A mí me marcó mucho un acontecimiento que ocurrió en 1996, cuando yo con tres amigos más estaba en una disco gay, muy conocida en ese tiempo en San José, que se llamaba Déjà Vu. Ahí estaba a la medianoche y se dio una coincidencia muy extraña ese día, porque resultó que yo llegué, era un sábado, eran las 12 de la noche casi, y llegué a ese lugar y justamente también llegaron a ese lugar, por esas coincidencias de la vida, cámaras de telenoticias, y además había una heredada muy fuerte de la policía. Ese acontecimiento me marcó para siempre, de hecho fue algo que hasta estuvo a punto de truncar mi carrera, lo cual dichosamente no fue así, y lo cual también me fortaleció mucho y me dio muchas enseñanzas para mi vida, pero sí obviamente pasé por momentos muy incómodos porque se hizo o se quiso hacer mucho escárnido y vi un escándalo acerca de mi presencia en ese lugar, cuando en realidad lo que la policía estaba buscando ahí era drogas, y obviamente yo ni tenía drogas ni las he consumido nunca, pero por el hecho de ser gay y de estar en un lugar como esos, el acontecimiento a mí me marcó mucho para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!